¡Suscríbete al canal! 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 El programa actualidad. Vamos a comenzar con una persona que se llama en la publicidad del último lunes. Mi nombre es Walter Fanaita. Mi nombre es Wauwó. Él vive en Brasil, seguro, hace 8 años. Para mí, es algo que es ilegal, pero ahora que está en Buneiro, en la Isla Natal. Wauwó, bienvenido en nuestro programa. Mi nombre es Fanaita. Mi nombre es Burundanga. Mi nombre es legendario de Buneiro. Sí, seguro. Mi nombre es Buonairo. Sí, mi nombre es Burundanga. Tiempo Buneiro. Tiempo Buneiro. Tiempo Buneiro. Tiempo Buneiro. No, 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 no. No, 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 no. Pero nuestro pueblo es un gran lugar para que nosotros no hay que irnos. ¿Tanque bove? Sí, pero en fin de año no hay tanque bove. Desde el pueblo, nosotros no hay tanque bove. ¿Cuántos habitantes se han visto? Nos estábamos de ocho rumas, nos estábamos de una gran muria, y nos quedamos de siete rumas. Sí, siete rumas, nos quedamos de seis rumas y uno. ¿De qué es Miriam? Miriam, si. ¿Por qué fue tu estudios de la escuela? Ya, ya está, ya está. Lo que estaba en la escuela en Beatrix. Estamos en la escuela. La escuela era de una clase, y hasta acá, y estaba en la escuela. Y estaba en la escuela, y estaba en la escuela. Y en esta semana, yo estaba en la escuela, y yo me quedé en la escuela. yo estaba en el marzo yo estaba en el marzo y después en el periodo de la escuela de la banca no era muy buena me salí a Forty J y me salí a un año a la escuela mientras que yo estaba en la escuela y me lo hice ¿Franc Gulo? ¿Franc Gulo? ¿Es que? ¿Es un ser de Ricardo o Marcelina? ¿Estás en la casa de Guido? Sí, yo estaba en la escuela me quedé en la vida ¿Vas a tener el contacto? Sí, yo estaba en la escuela pero yo estaba en la escuela ¿Vas a tener la escuela? Sí, en la escuela salí a un hotel porque estaba en la escuela y estaba en la escuela y salí a un hotel y estaba en la escuela salí a un hotel y después de seis meses y me quedé en la escuela 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 y después terminé la escuela y me quedé en la escuela ¿Cuál hotel? Yo estaba en el Flamengo Beach Hotel ¿Se lo hizo en la escuela? ¿Cuál fue en la escuela? Sí, Richard fue en la escuela y me quedé en la escuela y me quedé en la escuela Elsa Richardson le pidió a mi madre para irnos a limpiar el hotel ¿También fallece, Elsa? ¿También? Sí, sí, mira el hotel yo estaba en la escuela me quedé en el hotel ¿Cuál fue en la escuela? Me traía un periodo de 2, 3, 4 años en el hotel de Flamingo Beach, después de salir a 100 dólares. 100 dólares también me traía en un periodo de 2, 3 años. Como waiter? Sí, como waiter. Me está waiter, bartender, rato, rato, burlado en la cocina, pasó... ...tacín y... Un trabajo como gusto. Sí, me trabajo, ¿no? Me traía un trabajo como waiter. Completo. Me traía un buen coque, ¿no? Me traía un buen coque, pero yo tenía que ir a estudiar con la temperatura de comida, cuando comía, para sobrar. En el hotel, yo tenía seis lunas de servicio, seis lunas de cocina, para saber cómo preparar comida, mantener el grado de comida, para que la comida no contara mejor. Me traía un trabajo como waiter. Me traía un trabajo como waiter. Pero para mí, está más amable para me dar servicio de bar o de comida. Para me servir de manera en mi ciudad. ¿Vamos dar un swap igual? ¿Vamos dar un swap igual? Sí. Me traía un trabajo. Mi pensamiento es también para empezar, para buscar manera para comenzar un restaurante aquí, para comenzar a cocinar bien comiendo comida. Eso no es un swap igual, siempre no hay swap igual. No hay nada aquí. No hay nada aquí. ¿Con la hernia? No hay nada aquí. 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 Pero parece que estamos viviendo en Holanda, ¿cuál? Sí. No hay nada aquí. 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 Un perro da opos grandes para nosotros, la opos duro para nosotros es una etapa de la estima de nuestra libertad. La criana dice que es una buena manera de aportar. No se pasa bien duro, no se pasa bien bien. Nosotros somos muy duro y muy bien. Mi estima de opos y la estima de nuestra libertad, ayuda a nuestro dolor. Tocando las tres de sus zapatos. Está un gestoso también, ¿no? Sí, una opos y un plato, un buenero. Un comedia completo está subido. Un comedia a tres de los buenos, ¿no? El grupo Burundanga, el grupo Tayama. Entonces, aquí está la casa de Burundanga. Sí, seguro, seguro. Estaba en la opos amable también, estaba tratando de un par de los barcos, un par de los barcos, un par de los barcos, un par de los barcos. Estaba en la opos amable también como un chafero o otra cosa. Amo descente, ¿no? Amo descente con la opos amable. 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 Ahora el amor me perdía. Lo que me da mucho tiempo. Entonces, ahí me pensaba, bueno, es un con mi testigo. Lo que era mi testigo. Está mi testigo, ¿no? Está mi testigo. Está de un lado. Nuestra casa preta. Y tú eres presente. Es un gozo a baile. Es un gozo a baile. Pasó. Ahora está teniendo nuestra baile. Un gado menor. Un gado humano. Nos está creciendo. Un gado grande. Está un rarimento, ¿no? Sabe? Otro mundo. Todo día en la casa de amable. Nuestra casa bon. Y... Ahora el amor. Tu cosas... No te que más frío, ¿no? Tú eres como chá. No te que más aparte. No te que más... Tu casa de tata. Tu casa de cabello. Todo. Manga ahí. Dezembro está así. Vinticinco. Dezembro. Dezembro. Pásco está así. Tú eres de enano. Para celebrar su año. Una dominó. Dando drens. Un negocio un poco. Después el amor me... Ya me caí. No te que debes. Te. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Todo bien! Estaba emocionado. Si, estaba emocionado. Entonces... Me salí y me decía que estaba ahí saliendo, en mi vida estaba fracassado, mi vida estaba timu, un parque de fracas, un baibón, un baibón, un baibón, un baibón. Y me salí y me fui a buscar otro lugar para me por... Me dejó un poco de caliente, también de caliente. ¿De cómo me bajaste? Me trabajaste aquí, pero me salí para Santo Domingo. Me salí para Santo Domingo. El problema es que en Santo Domingo, un par de seis minutos, si me acordas, preciso, me acordé un par de tiempo de Santo Domingo. De Santo Domingo me salí, me iba a ir a Venezuela, también me paso, tengo un par de familia arriba, paso rato, me quedé un par de tiempo arriba. Después había un... mi amigo, me hizo una televisión, tengo mucha propaganda, no de Brasil, y me dijo, a mi padre, me iba a ir a Brasil, y me iba a contar con Brasil. Y me iba a ir a Brasil, a mi padre, 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 me iba a ir a Brasil, y me iba a ir a Brasil, y me iba a ir a San Paulo, y me iba a San Paulo, y me iba a San Paulo, y había un camino aquí, y me iba a Guarulhos Airport, en esa dirección para San Paulo, y me iba a ir a San Paulo, y me iba a ir a un hotel, y me iba a ir a ir a San Paulo, y me iba a ir a San Francisco, y me iba a ir a mi hade, y me iba a hacer un poco de otro idioma, ingleses o español... y me iba a ir al año encano, y me iba a ir a ser el precio más grande, y me iba a ir a usar otro idioma que es por portugués. Y un 90% del Brasil es solo por portugués. Ok, la comunicación ya comenzó, las cosas comenzaron a arruinar, la gente empezó a ir al hotel, el portugués se va para pequeño, él anota, compra otro idioma, ya caía en español. ¿Cómo me está comunicando con él? El español comenzó a caer dentro de mí. El español con el señor. El señor con el español. Seguir por papel, el español está fácil para ver, la gente está en poco a poco. Es más fácil para ver en poco a poco en el portugués, la mayoría las palabras están caídas en español. Entonces, el español comenzó a escapar, me quedó en el hotel, me quedó en el otro camino, me quedó en el otro camino, me quedó en el otro camino, me quedó en el otro camino. Me quedó seis minutos en el hotel, en el barco, en el lugar. ¿Está en el centro? Sí, me quedó en el centro, me quedó en el centro. No, 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 no... En el centro de la mañana. Pero estaba seis minutos en el hotel, y quedó un par de los hermanos que también estaba en el barco, en la ventana de Holanda. Era una caba, una caba. Estaba en el dominicano. Cuando estaba en el barco, un par de los hermanos, y nos quedó en el hotel, íbamos incho, íbamos a una sala, íbamos a comer el papá español, íbamos a entrar a la sala, íbamos en el martes, a comer, ir al restaurante. Ha llegué a un tiempo, bajé a la semana, íbamos en el barco, vamos a volver, me ha salido fue hotel, no hace tiempo que no voy regresar y después me ha salido fue hotel con mi pacas y ocupas solo, me tauticen de guardar 100, 100 años. 100 años comenzó a leer, me ha salido fue hotel, voy a buscar 100 para me guardar 100, para mi mandarme 100 para mi para poner bonita, para seguir bailando. Cuando llegué al hotel, me quedé en una misa, me sentí con mi maleta y me pegó la mano. Víralo la antena y me trajo cosas, me trajo cosas, mi papaya, maleta, teléfono, pasaporte, etc. No, no, no. Si llegué a alguien me pegó la mano, me pegó la mano y me pegó la mano, me pegó la mano, me pegó la mano, me pegó la mano y me pegó la mano. Pero me noté que lo sé, mientras tanto me estaba en la cama, nunca me pregunté con los pasantes, pero me dejé una noche y me pegó la mano. Pero me puse con los estranjeros, hasta aquí. Estaba en el octavo, que es el tipo de gente en la vida, ¿no? Sí, sí, de verdad. Por tanto, mira algo de mí, me sabe. Pero esta cosa que pasa todo el día es conectada. Después me sabe que está con el Ronaldo, con el saco de Brasil y conecta. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sentiste ahora? Bueno, me siento que el mundo está en la costa, y yo pienso, ¿no? Si mi pasaporte, mi teléfono, mi familia, ¿qué pasa ahora? Me busco una manera de sobrevivir. Lo primero que me agradezco, me conozco la UN, mi papá en portugués, mi acriba acá y así, ¿sabes? Me busco una manera de... ¿Como la guardia de policía? Yo también. No pienso de eso. Yo pienso como pensaría sobre sobrevivir. Entonces... mi ansiedad, mi gente, mi papá en el pasaporte, me sacaba el culo. Tú vas a llevar a la ropa, y prometo que mi portaria al lugar. Así que yo tengo que sacar mi pasaporte. Yo no tengo una tabela, ¿cómo se llama el lugar? ¿Consulado? ¿Consulado, holandés? Yo no tengo que poner en Punta Ripa, portugués, yo no tengo que ir con papá. ¿Papá, papá? No tengo ni transporte, no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Yo no tengo que hacer nada. Te voy de encima que de miingería. droit delämä enTopいて. ¿El plan del admissionismo es lo importante para mí? Sí, me tengo que para comer. ¿Hallo propio comer todo el día? tigers. El problema es lo principal, como me bebes tú me vas a beber. ¿Cuándo vas a ver el segundo año? La birra... Hay una cana de misa, pero tiene que ir a caja en Brasil. Basta, bastante. Tengo 300 mil. Bastante, un milión. Tengo un milión de dinero en Brasil. Entonces... Conocí a mi amiga. En mi portugués, cuando viene a la abierta que está entendiendo. Entonces, me comienzo a entender. Y luego, 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 entonces me meto. No, no, si no, 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 no. Eso es el modo de survive. Entonces, me pegó con un amigo, nos sentó, nos sentó, nos sentó. Me dijo, no, no. No, 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 no. Entonces me sentó que estaba en la policía. Estaba en la declaración. En ese momento, mi guarda policía y me preguntó que mi papá es portuguesa. Así que el guarda policía es portuguesa. La marcha poco y escuchaba un inglés o otro idioma y le daba. ¿A tabo? A tabo era caballero, no era cabitoba. No tenía mil años en mi barrio, no estaba sobreviviendo. y empezó a demostrarme qué me tenía así, cómo me tenía así, me ganaba que tenía 20 años, pero no tenía un diploma, no tenía un diploma, no tenía un pasaporte, me perdí un pasaporte y me quedé en el mes 3 y me quedé en el mes de 10, y me pagaba un trabajo de lo cual que me pagaba así. Si está cargando a cargando, me quedé en el número de cadáster, y me pagaba un trabajo de luna para poder sobrevivir. Si no, hay reciclación aquí de Pau, para poder llegar a la calle. Si reciclación, hay cartón, hierro, copper, aluminio, todo el precio. Si no, hay alguna cosa que me pagaba en el mundo. Pero yo no traía a la calle, si no, no traía a la calle. Si no, no traía a la calle. Cuando se sentía a la calle, me quedaba una calle, me quedaba a la calle, me quedaba a la calle, me quedaba a la calle. y después de que me lleves, me lleves a comprar. Y así. Para sobrevivir, me lleves a poco a poco. Para mí estaba la carga de sacos de 30, 40 kilos. Todo el día que me lleves a comprar, me lleves a vender, no para comer, me lleves a vender. Está 20, 30, 40 reais. ¿Cuánto real está más o menos? Real está 6, el tiempo está 6, no, 1 euro. Sí, 1 euro está 6, 6 reais. No pago de Brasile, está bueno y nada. No pago de 12 horas para 60 reais. 12 horas de trabajo para 60 reais. Porque el costo no está bajo en el pagamento. Pero está todo el día para 12 dólares, para 12 euros. 12 horas de trabajo para 12 euros. Estaba que se tenía food y me iba a pagar . Pasa dura porque Va a comenzar el trabajo, el reciclado. Va a comenzar el reciclado. Y estaba, la carga, saco, lastra, saco, rastra, saco. Va y aquí, va y aquí. Era el depósito, tenía el depósito abierto. Llegué, llégué, 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 llégué en la balanza, no la cuesta. ¿Cuántos kilos estaba? Estaba el precio del cartón. Estaba de 25,100. Estaba de 50,100. Real, brasileño. ¿Cuál era el cartón? Estaba un estéril. Estaba en una balanza, mostrábamos la balanza. Alarcelor de 25,100 para el kilo, si dá una balanza, tiene 100 kilos para una guía. O tránsito de 25,000. Si está en aluminio, le presto. Si está en aluminio, le presto. El cobrado él a más alto. El cobrado él a más alto, está en 20ffer, en kilos. Si tiene 8,000 o 10,000. Pero no llevo de montaje nunca. Días que le cobran para otro día montaña con la tarrafa de montaña. Depende de qué suerte está. Cuando pasa con un garoto, con un saco, montaña con la montaña que te camina. Tal vez que te monta para que Dios te manda para que te salga de montaña. Esa es la segunda suerte. Si, después, a mi cerca, no sé qué, en el depósito, no me miraba. Me metía un trador duro. Me metía un trador con cosas. Me ayudaba con una carroza. Una de las empresas que me ayudaba. Me ayudaba. Se me quedaba con una carroza y me decía, me preguntaba que me ayudaba con una carnaña con la tarrafa de montaña. No, no. Me preguntaba que me ayudaba. Me ayudaba a tener un trador con el trador de montaña y me ayudaba a tener un trador de montaña. Mucha gente que me parecía que me enseñaba a vender. No, no. Ahora se me apelé a las dos personas que me apelé a las dos personas, pero yo no voy a tener la sociedad pequeñita. Entonces empezó a hacerse, si decía el trabajo más a mí, las personas pequeñas no pasaban. No es algo más bien, no es algo así. Ahora lo pasaba, y eso era lo que city. Entonces empezamos a hacerse, me dormí a la noche, el ron, van de camino, me estaba caído, mañana no estaba sobreviviendo, me ponía un ritmo para sobrevivir. Me estaba por arriba, por el teléfono, arriba a Facebook, localizando mi familia, me ponían ayuda, no quería nada. O que venía por arriba, tenía ocho años que me ponía arriba, nada, nada. Después de una temporada de, no me acuerdo, más o menos, me caí dentro, hace seis meses, me estaba haciendo todo el día, me quedaba atrás, para me pôr eso. ¿No botas baña con cosas ahí? Después de un mes, el depositó, camino a botas ahí, ahí con ahí, tenía un bañero ahí dentro, tenía un uece en tu cojo. Llegamos ahí, tomamos un baño, trocamos un ropa, nada. No, 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 no. Yanendo, aquí no, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Eso era para que. Pero, así se, no, no había miedo, no, no. No, no. Sí, eso era para allá. Pero yo era para hablar. Solo iba a dar nada, que me quedaba con los nuestros hijos, niños. No, no, no. Siete un tiempo que en tierra, no. Pero yo no estaba allí, dije. No, no. No, ¿no? No, no, no. No, no, no. Así, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Por el gobierno me hace propaganda también para ayudar a los judíos y no hay tiempo. No hay ninguna situación. La comida es una cosa muy importante. ¿Cómo sobrevivir para la comida? La comida es un trámetro para comer. Me hace tránsito para comer. Para comer. No tengo una nación de comida. Pero a mí es un momento que no sé. Los extranjeros me dicen que no tengo tantos años para comer. No tengo una nación de comida. No tengo una nación de comida. La mayoría de ellos no entran. 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 todo el día. No quieres nada. ¿Tienes días que vas a dormir con la barriga? Me vas a dormir con ambos. Tienes tiempo de comer. Tienes tiempo de comer. Tienes tiempo de comer. Tienes tiempo de comer. Un día sin comer, dos días sin comer. Pero no tienes nada. Tienes horas, no tienes nada. Es duro. Sí, la vida es duro en Brasil. No tengo nada. 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 No tengo nada en Brasil. Pero en algún momento, ¿qué te deschace? Sí, me voy a comenzar atrás. Me voy a comenzar atrás. El precio de tres de costas va arriba. La epidemia de renta. El precio de papelona y cartón va en un real por kilo. Y el cobre comenzó a subir... Cuando se ha 비�ocombre. No hay cobre. No hay cobre. Hay epidemia. Sí, cobre. Cope. Es que no tengo nada. No, no. Creo que es una cobre. No, no. No, no. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, nunca, nunca. ¿Estás fuerte? Nunca... Me parece una cosa de verdad. La mayoría de los que llegaron aquí, no... Yo me miré mucho de estas cosas. De estas cosas. No, no, no. No, no. ¿Para qué? No, yo me miré mucho de estas cosas. Si, 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 si. No, no, no. ¿Tienes miedo? No, no, no. Si, 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 si. Me dijo, Dios te dice. Pero, ¿por qué te piensas? El mundo es un otro mundo. Si. ¿Tiene criminalidad? No, no. No, no, no. El pensamiento del ataque. Me está aclamando a Dios. Me está entrando siempre. Me gusta que está me travó. Me gusta trapa, me bailar. Me gusta que está me travó. Me está entrandoysicamente ayer y ayer, 10 horas ayer en la calle, sal y cobrarme aquí de casa. Ahora me llega, me queda tra... Me va y mover. Me no puede llegar, no me travó, sin tener una lección en la calle. Me no puedo. Te pensé que se me escapa como la cana, mueve, mira aquí, bien allá. No, 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 no. El más problema es que me gustan, me gustan como me gustan. Queda basic, siempre. Nada de queda sin. ¿Es pensamiento de horta por el agua? No, no, no. El más problema es que me gustan. Un día me caí cerrado en este lugar. Me está atrás, pensando atrás. Me estaba atacando atrás. Lento todo día atrás. Yo estaba en el tsunami todo día me atendiendo. Y la mayoría me atendiendo conmigo. ¿Cuánto te llamas a Dios? Todos los días me despedimos. Todos los días me despedimos. Todos los días me despedimos. Todas las que me despedimos de Dios. Me despedimos. Me agradecemos a Dios. Me agradecemos a Dios. Todos los días me agradecemos a Dios. Me despedimos a mi familia. Todos los días me agradecemos a Dios para que te descanso mucho. Dios te bendecimos. Y gracias por el sofrimiento siempre me despedimos a Dios. para el sufrimiento, también para la bondad. Paso un año de la Biblia de la bondad, sino de la Biblia de sufrimiento. Ahora me quedo agradecido todos los días. Estaba en un segundo día, llega un momento de abrir la puerta para volver a mi lugar. Estaba visitando la iglesia en la iglesia. Sí, en la iglesia yo estaba dentro de toda la iglesia, dentro de la misa católica, como normal, no sé nada de misa católica. Un templo de Salomón, un lugar grande que nos traía en Salcio García. Un templo grande que nos traía en Jerusalén. En la iglesia, nos traía en un lugar grande, bonito, lujo. Muy lujo. ¿Cómo es? Un templo de Salomón. ¿Con qué religión hay? No, 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 no. Sí, no, no, no. Pero nos traía en el templo de Salomón. Pero después en la Biblia tengo que escribir al Salomón, un templo para Dios. Ahora se pido este templo para todo el Brasil. ¿Cómo es? Ahora, cuando tenía el Biblio en tu libro. Siempre en mi oración. ¿Puedo ver en mi oración? Perché en mi idioma en mi oración. ¿Y en mi idioma? No, en el ir. Un idioma en mi oración, en mi oración en mi oración. Yo estaba en mi oración en mi oración en mi oración en mi oración. Así que era bien en mi oración en mi oración. Pero yo vine con mi oración en mi toño en mi ollanda. ¿Y en mi oración y en mi oración en mi oración? mano, no. La misma es formación de los papá, mi papá está de mente a mí. Mi mamá estaba en Saquenos a los turcos, mi mamá estaba en los turcos de los magistrados. Antes que a mis turcos los aplastaban en las escuelas. No tenía nada, ni ni al fin ni a misa. El tiempo de Páscoa aquí, de misa y ahora. Mi mamá dice que nos estuvo en misa por un mes, 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 después de misa nos vamos a ir a la escuela. Así que mi mamá no tenía nada que estaría en Dios. No tenía nada que estaría en misa, no tenía nada que estaría en misa. Siempre en misa. Muy bien. Vida sigue siendo aquí? Sí, cuando hay una pandemia, aquí hay gente que vive aquí y no. De repente un día, mi pasa a dormir y me quedó en el corcho, en el caja y en el coca. Y me dijeron que no, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué? ¿qué es? Me da traducción? No, 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 no. Pero a mitad de la vida de un mes, después de que pasaba, me preguntaba qué pasa, no me confía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me está muy agradecido aquí, Kiko. Me limpié plenamente con él. Pagamos en el cuarto. Después de tiempo, me voy a mostrar a mi casa. Estoy contando con él. Voy a comer la bella. Ángel de guarda. Ángel de guarda. Ángel de guarda. No hay policía. No hay estrangeiros. En Brasil. No hay que tomar cosas. Me buscamos una familia. Me preguntan a mi casa. Me улиcin las familias que me dicen. Me enseñaron a los familiares. Me ayudaron a mi casa. Me ayudaron a mi comunidad. Luego, por lo tanto, me ayudaron a mi familia. Después, me ayudaron a mi. Me ayudaron a mi. Como me ayudaron a mi. Si, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Trabonete? Si. Eso es un respeto. Yo no cuando trato mucho. No tu trato mucho de mi. Pero de mi comer. Tu trato mucho ser duro para comer. No hay que quedaros en esta escuela. Kami no está, sacar papel. Porque yo pongo ahí. Que me entretenía hasta aquí. No estoy, no estoy cáliendo. Cuando do centro. La de Augusta. La de Augusta. La de Augusta, camino Augusto. La de Augusta, la de la de Augusta. La de Augusta. mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre. ¡Vamos a Facebook! Yo le dije a mi hijo, mi nombre no es mi nombre. Me pregunté, yo le buscaba a mi delegacia, un cantor, y le dí el nombre de mi hermano, y le dí a mi hermano. Un museo más grande. Yo les dijería a mi hermano. Y yo le decía, no me jodía, no me cuoему. Ya dentro mantengo di mi madre. Yo les dijería, no déjame ir. Ay, yo. Después... Dos años como 16 o menos. No, me säger por mil agonistas. Yo le dijo a mi hermano. me mandan para otro Uchi, esté a ver una chica después de... manda para el Uchi, pero me sacaba, Uchi no está trágico, pero mi armamento entra, me regaló el Enrico Fisbo. Entonces no preocupes, tanto bebe al oqui, tanto bebe al far sobra, tú te vas durar un poco. Pero después... no se vayan. No se vayan, y no se sientan. No se vean, no se vayan con el celular, no se vayan a tocando el pasaporte, co-co-co, y si vayas a saciar el pasaporte. Que se vayan a sacar. Después de 4 o 5 días, no me voy a ir, no me metí mucho allí a encontrar una delegación. No, no me voy a orar. Si, que me gustó, no. Si, me gustó, no. Me gustó, me gustó, me gustó. Y me gustó. ¡Si! Le gustó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el tiempo para entrar en la casa, con el bichame, es verdad, si metes en sufrir la gama y sufrir. No se confundi cuando hay, ¡pam! Pero es preparación, es trajeto para lograr salir finalmente, la dura basta? Bastante tiempo la dura, la dura fue hora como tuve la policía, y estaba... Tienes una hora que estaba, casi diez o una después. Sobra tanto periodo de... No me estaba ahí, consulado para policía, y nos sentí en el pueblo, y nos sentí en el pueblo, y nos sentí en que lo que estaba en un mes y me quedó, y nos sentí en un día, y nos sentí, y nos sentí en que estaba, y nos sentí. Así que, ayer era... Si nos sentí, nos sentí. Ayer nos sentí y nos sentí. Y nos sentí, nos sentí. Pero ahora, ¿cuándo te preguntaron? ¿Por qué me ayudó a ayudarte de ir a la ayuda? No, pero no meERE en la sala, no me iba a la casa. Cuando me iba a la casa, me iba a la visión. Cuando me iba a la casa, me iba a la casa, y yo lo iba a la casa. Entonces, ¿qué es lo que se me dio? ¿En serio, papi, ¿es un reportaje, un portugués? Yo, papi, un tico, un tico. No, mi señor, me dijo. ¿Vale a la lampida? No. ¿Vale a la comida? Yo estoy hablando un poco de portugués, pero mi portugués está mezclado, ¿entendí? Está de un poco de jeito que no está mucho aceptable. Imaginaba, ¿no? Venía arriba y no sabía nada, nada. Pero algo que me podía ir a conversar, nada conmigo. Después de todo el tiempo, no sabía ninguna palabra de portugués. Y arriba caía así. Así es muy bien, pero ¿estás pasando en situación peligrosa también? Sí. Estaba de atrás con un amigo. De margen estaba con el carrozo para ir a Ero para vender. Cuando tenía dos años en el saco. Se salió y no se subió con la granja. Un auto abendido. El hombre se puso para atrás y estaba en adelante. Puso en adelante y estaba en atrás. El carro se puso. El otro abendido, ¿no? De margen estaba en adelante y estaba en adelante. Si estaba en el carrozo, estaba en adelante y se me caía. Mi madre estaba en adelante y estaba en adelante y estaba en adelante y estaba en adelante. No. No no. No, no. No, no. Cachaza no está bebida a noche. Bebe a mí mismo. Me pulo el lato y me dijo, quien lo puso. Ahora me puso y me voy a dormir. Me voy a trozar y me voy a salir de pie. Me voy a partir. Todo su sangre me dijo, no, no. Me probó el lato y me dijo, que como lo puso. ¿Qué te quedó, qué te quedó? Ya no me voy a morir de lato. ¿Voy a vivir la paz? Sí, sí. Un amigo, un hombre, un brasileño. Entonces, a mi... ¿Qué fue? A mi salí... Fui accidente con mi mamá quebró. Mi mamá quebró. Y me murió. ¿Cuál era un trauma, papá? Un trauma. Nunca me acuerdo con nadie. Me mató. Me salí. Mi mamá quebró. Fui accidente. ¿Tienes más cosas? Tienes más cosas. 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 No hay otra gente. Nunca me rompió. Tienes más cosas. No, tengo la mano. Bien, tengo la mano quebró. Yo nunca me mató. No, nunca me mató. No, nunca me mató. Me mató otra persona. ¿Qué te va a hacer con nadie? No meto me trae otra persona. Más que me mató a este gran alcalde. En Brasil no hay ninguna escuela con cosas pequeñas por nada. En casa no está en la escuela, no está en la escuela. El gobierno no está en la escuela, no está pagando ni dinero. Entonces, si no hay ningún dinero, no hay enseñanza, no está en el grupo. No está en la clase. El problema no está en la clase, no está en la clase, entonces batemos otro cinco contra uno, diez contra uno. Si se paga a mirar otro, pues abuso. Certo de ser fácilidencia. Pero entonces matamos una alguna. Sinonizar más información del mundo donde estaba enervado el bar. No está en la clase, ahí está en el academamiento. No matamos la policía, no. No me metemos en grima. Tira para todos los atractivos. No hunting no hay policía, no tienen armas de autoer começou en los espacios. Despassen con los jejeros. Lo extranjero. Era cruel aca. Lira aca со vivers de oro. en el shopping y en la otra cinta, ganan listas, listas y ¡bam! ¡bam! tiran y matan a otro gato, buscó otro, entonces tiran a otro y matan a otro lugar. ¿Pero dónde estás miedo? Bueno, ya, me estás de miedo, es bueno, ok, ya. Ah, me estás de la situación en la huaca. Ah, me estás de la huaca conscientemente con mi mente, guarda, el día que estás en mi día, no, nada, no puedo escapar de mi papel, no puedo cortar. Claro, así no me estás vivo, excepto en mi mente. Día que Dios viste, cada día, te voy a ir. No te tienes miedo ni nada, si te voy a ir, te voy a ir. Claro. ¿Cuál es el momento en el momento en que tu me despedida de tu policía? Sí. ¿Tú te llamas a mi amigo o te voy? Sí, todos los días me quedo, no sé si me quedo, no 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 me quedo. No me quedo, 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 no me quedo. Mi familia no me quedo, no me quedo, no me quedo. Pero no me quedo, no me quedo. No me quedo en el aeroporto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me ayudé con nada tampoco. A mi familia, mi hermano, solo me ayudé con algo. Normalmente no me ayudé con algo. No me ayudé con nada. Según mi gente no me puso el slot. Pero no me firmé con la cámara. La policía. ¿Puedes explicarle la policía? Si me explicó la policía. Me explicó la policía. No me ayudé con nada. No me ayudaba con la policía. No me ayudaba con el lugar de... Es un poco... Esa es como la cuba. Es un tipo de... No me ayudaba con nada. No me ayudaba con la policía. No, yo tengo una presa elección entre Lula con Bolsonaro. ¿Quién ganó? Si, me dijo que le bolsonar ganó. ¿Bolsonar no ganó? La policía de la policía. No, 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 no. ¿Puedo te interesar? ¿Tocca en lo que está pasando? No. ¿Tú un capítulo o acero de Moncita? No, me está claro que nunca más mi nota llegue nada. Ni con Andunamise. En un lugar que hubo... Vien que llegue a suerte lugar, no hay ningún tipo de mente. ¿Pero Tocca tiene positivo que ayudaba? De último. Bueno, ¿Puedo pasar con eso, noventa, negativo? 10 por ciento positivo. ¿Eh? ¿Yường? ¿No? No. ¿No? No. ¿No? No. ¿No? No. ¿No? 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 No. ¿No? 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 No. ¿No? para nos trazar que yo soy a mi amiga, no soy de nada que otra mi amiga de ella darme hope mesmo. ¿Está contento? ¿Eso dale casa conmigo, ¿me queres estar así? Los casos son para testigo. Eso es, voy. Eso mismo. ¿Está contento? Sí, me estoy contento con este back boy, con esta hope positiva también, de momento que a mi padre me está jugando a mi familia y me está bien tranquilo porque yo me estoy tranquilo, todo lo que te voy a dejar. Son muy ríper, ¿no? Sí. Son muy malos. Son muy malos. Son traumatizados. Sí, duros en el lugar, en los propios días. ¿No podemos imaginar algo de un mundo normal? No, ¿me entiendes? Son muy malos, pero te arrastes a tu mano. Son muy malos, pero te arrastes a tu familia. El lugar está en el balance, no tiene tranquilidad. Entonces yo me quedé bien con él. Hace ocho años me quedé arriba en el coino. De poco a poco me quedé en la gama. Para llegar a un, dos, tres. Entonces está en ese punto, que me avisa del programa de viaje a pasar, para encontrar su ayuda. Eso es importante. Y me sé bien. Su mente me está tranquila. Yo tengo que sosegar. Yo tengo que... Yo estoy contento de estar ahí. Pero todavía hay un beso de... Kiko está en el lago atrás. Kiko está en el beso de la escena. Yo estoy muy ríper. Yo estoy de todo. Yo estoy de atrás. Pero yo tengo una tranquilidad. Un paz mental. Sí, mentalmente. Yo estoy muy ríper. Yo tengo que tener problemas. No necesito hacer cosas para las noticias, los señores tonedores. Para un trabajo, para que haya un espacio, un trabajo. Un trabajo. ¿Tú qué Harry está hecho? No se puede tener nada más. No se puede tener nada más. Amén. ¿Cómo te agradezco a Dios? Sí. Yo soy un seguidor de Cristo. Me sirve a Dios. Siempre me voy a dar a Dios frente. Cuando me he visto en el film, me voy a dar una oración. Dios me ha mostrado una visión donde estaba y con su vida. Cuando llegamos, me voy a dar una visión, me voy a dar una visión, me voy a dar una visión. Dios me prometió a Dios. También me transmitió para llegar a la visión, a la visión. Cuando llegamos a Corchó, para salir de Brasil, a Colombia, a Corchó, a la visión de Corchó. Entonces, ahora me voy a buscar un pasaje, un lugar para venir. No hay tiempo de llegar. Todo lugar está ahí. Entonces, a Corchó, el día promedio, entonces, el día 9 de mayo, un pasaje que me dijo, que no me pedí a Dios, me voy a dar una visión, por este día, a Corchó. Entonces, enana, en busca de, el estrógen, la confianza de Dios. Entonces, a la visión de Dios, me confía en Dios. Yo me voy a dar una visión, dos horas del mar. Cuando me voy a dar una visión, con esa visión, del Easy Air, con el divino, con la visión, con la visión, con cualquier lugar que me voy a ir. Pero, me voy a dar una visión, a que mi lugar es para ir. Me voy a dar una visión, Todo día, todo día. Todo día, todo día. Todos los días me refían, por eso, a Corchó hay un pasaje para el día 9. El maldita dos horas de madrugada día para mí, ahora que tengo panas por sol de tormenta, mira, un lugar para día 12, pues. Y me dijo, Señor, si el lugar aquí está para Walter, me aclame de nuevo a Jesús. Y me quedaba bien, y me quedaba curva, nerviosa también por todos, me saqué, me tengo cuenta, pasó, me pido emocionante. Y me quedaba en este lugar, pero 10 horas de hora me tenía contacto en el teléfono, en el lugar de agencia. Y me dijo, Señor, no está buscando, yo me mandaba, no tengo más, yo me mandaba a escribir en WhatsApp, me mandaba su portrétu, su cédula, me mandaba tuco de pasaporte, me mandaba todo el tiempo. Ahora que me quedaba en el barco, me mandaba un número de barco para mí, por ejemplo, el maldita dos cosas, me llamaba Diosdán aquí para nosotros. No sé por qué, hoy en día, por ejemplo, este día nueve tiempo a Jesús, no es un tiempo más tarde, pero está Diosdán aquí, tiene tu poder y autoridad en su mapa, así y desas, así. Y ahora, como está con Walter, esto acaba con él. No sé, tengo más días, yo vine, ¿qué te quedaba en el barco, Walter? No te voy a ningún lugar más. No te ayudaste, no te ayudaste, no te ayudaste a escribir un buque. No te ayudaste. No te ayudaste a escribir un buque. No te ayudaste a escribir. 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 también de Sinaida, Sipuera, con un llamado de una ayudanza para volver a traer a trope, para tener su trabajo, para seguir con su vida, la temperatura de la actualidad. Gracias por ver el video.